No necesito que empecé esto, solo que obedezcáis. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Piloto, titán listo! Avisa cuando lo necesites ¡Seguís avanzando! ¡No lo sigo en su lado! ¡Cuidado, enemigo! Dos eliminaciones, bien hecho, piloto Impresionante, está superando a ese piloto El camperito de la polla El camperito de la polla El puto campero de la polla ¡Ahí vienen! ¡Disparad! ¡Lo tengo localizado! ¡Aquí! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Dominación! Dos menos, cada vez eres más fuerte ¡Joder! ¡Ese piloto no estará muy contento! ¡Titan listo! Pídelo cuando quieras ¡Despliegue de titán! ¡Estás arrasando! ¡Bien! ¡No se detengan! ¡Nos vemos en la unión! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Acaba de muerte de los falsos adversos, ¿sabes? Ese piloto no estará muy contento Acaba de muerte de los titanes, ¡fuego, fuego! Piloto, titán listo, avisa cuando lo necesites Despliegue de titán Estás arrasando Ataca al titán, enemigo Impresionante, estás superando a ese piloto Por el momento ganamos, piloto Sigue, señor Ah, torrecita de la polla, tío Militar, tío, titán de los cojones A ver, vamos Modo guardia activado, armas cargadas Ataca al titán, al fin Pinta al titán, empiegue de espera Adiós y al enemigo detestas ¡Gracias! San spawn ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Desplieguele, Titan! ¡Hay que evitar que escapen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!